El juego Pero bueno, también Korg también está haciendo muy buena Muy buen torneo y también puede ser Que el semi, el semi yo creo que Va a ser Korg con Chris y Lara Y ahí va a ser, no mentira, no puede ser Korg con Chris y Lara Bueno, Karr también está Bueno, pero vamos a ver aquí la partida En cualquier caso está aquí la partida Ya, sí Se sabe la DIY Sí Se sabe muy bien la DIY Es muy fuerte La verdad que Mucha gente quiere ver ya a Sergio en alumno La verdad La verdad que es bastante bueno Saben muy bien hacer las cosas Por su personaje Por interés, claro Se le ve jugar, es muy bueno Es muy impaciente con los límites Uy, ahí intentan abrir Uy, ahí es muy bueno Y para Para cortárselo Uy, casi Está aguantando bien Pero tiene una cara de desventaja ¿Se recupera a Sergio? Sí Además ahora le intentará No, no Se recupera, sí Se recupera La ha hecho bastante bien Ojo, ojo, ojo Uy Uy Muy buena Muy buena esa Bien hecho O sea, no Eso es muy buena La ha leído a Sergio en el final del UB Para meterle eso Si, es que ya digo Que con Clown no se lo sabe tan bien La verdad Está teniendo problemas ahora mismo Y además le está leyendo muy bien Los Ahí se la lleva el bear El bear What's up, B A ver Estando ahí Para ver qué tal No, la verdad es que tiene un ultral bastante bueno Sergio Sinceramente creo que es de los andaluzes en general Que tiene un recorrente Y así, así De la noche a la mañana Salir de la gameplay Y ahí está Sí, sí, sí Ahí los nai Y los jabs Y ahí un team Ya está, ahí se lo carga Ahí se lo carga Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena de llevar Ahora La ha hecho muy bien El combo de Wai A UB La queda bastante bien No, pero también sabe bastante bien Cómo tirar los Wai Y van Sí Y de todas formas ha hecho Sí, yo pienso que ha hecho un poco de mala ley Un poco de mala ley Puede ser, pero Es que si te pilla en medio Me parece que es difícil salirse Mala di, mala di Ya veremos Pero no hay que ser tampoco tan Fungo Ya veremos Uy, la he intentado y dale con el Wai Pero se lo ha cortado antes Y fue la verdad bastante bien Ojo, 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 ojo ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡No tenía que haber hecho esa pinta! Va a jugar el de alpinado un poco ¿Y quién es Akansur? Yo no conozco a ese de Akansur ¿Se están leyendo muy bien las pintas entre ambos? Mala influencia direccional Puedo decir también Claro, claro Hay otro tornado Tornado que tornado A ver qué tal Ahí con el dash Ahí para tirar el Wai Air Wai, el F-Max Demasiado precipitado Wai, hasta con el Demasiado precipitado con los Wai, ahí sentado Con los límites Está claro que está muy nervioso El pobre ese Kikotsu, ¿cómo explicas entonces cuando perdiste contra un Jigglypuff? En Pulse Uh, qué buena Eso sí es muy buena Muy buena Wai por parte de Sergio Un saludo Una segunda Y a ver En esta última vez Que tal Pero Uh, Sergio El Losers Como vaya Losers Seguramente sea la Que vaya A las final Por Losers Vaya a hacer el Submarino Que todo el todo Todo el suelo Sí, sí Sí A ver cómo es Puede ser la última partida O el principio de la Compact de De Sergio Tope No sé A ver Está difícil No, sí Pero porque Todavía Sergio Creo que todavía no había conocido a un MetaLine Como 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 Seguramente les sirva de experiencia para un futuro Para saber que hacer con tres MetaLine Ahí está Uh, ahí está Y otra vez se lo lleva A 8% Es que Tiene que campearle Si no Te hace eso fácilmente Así es como Más o menos Pude adaptarme al juego De De Iván de Sevilla Campeando a tope Sí Vale, ya tiene el límite cargado A ver qué hace aquí A ver qué hace aquí Otra vez Venga Hazlo otra vez En los U A ir ahí a tope A tope A tope A tope Venga Por fin le cuela uno Me ha colado ahí Eso desde luego No hay una TI que lo salve Ya ves El poder de Japón El poder de los animes Es eso Dair 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 Nair Creo que Está Va Está muerto Está muerto Una pena Muy buena, ¿verdad? Bien jugado Bien jugado Bien jugado Ha estado bastante bien La verdad Muy buena Por parte de Iván ¿Tú qué? Otra vez